¡Auch! ¡Auch! Y el dato que se presenta en un grito, se va desnuyendo Y aquí solo tenemos, amigos, veniendo a tocar juntos Amigos, vamos a flashear como en la juventud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!